Yo vi con lo grino, grino, yo vi de su ventas dos Yo vi con lo grino, grino, yo vi de su ventas dos De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios Y en nuestra mamá de ser madura, a hacer un color y un color a la boca Sobre la silencio, un mande de la Mare que penina de tu, de la vez y tu pastor Mare que penina de tu, de la vez y tu pastor De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios De la estrella tan un guiaba, el nacimiento de Dios y diputados en el cielo que nuestra mamá y nuestra mamá a ver un dolor por la canosa por el ánimo con pan de retras con pan de retras aplausos